Conocerte es lo mejor Amarte creo que es un mejor recano Despertar y encontrarme a tu lado Sintiendo tu calor en mis cobijas Tus besos son el norte de mi vida Me enamoré de ti Y he enamorado de esa picardía que tienes Cuando me miras y me dices que me quieres Si estás conmigo, para mí no hay más mujeres Si estás conmigo, mi felicidad es completa Y he enamorado de dos fieles a la cabeza Cuando me dices te amo, cuando desnudas tu cuerpo Cuando llegas a mi cama y sin pronunciar palabras Te haces dueña de mi vida, de mi tiempo y de mis ganas Que Dios bendiga cada madrugada y amaneces a mi lado Contigo soy el hombre más feliz, me tienes enamorado Y enamorado de esa picardía que tienes Cuando me miras y me dices que me quieres Si estás conmigo, para mí no hay más mujeres Si estás conmigo, mi felicidad es eterna Llegaste en el momento que más te necesitaba Calmando la ansiedad que había en mi cama En mi feliz vida mía, eres mi gana Con tu paciencia y tu terror me bendiste La felicidad que había perdido por los años Eres un ángel que abrió las puertas del cielo Para hacerme feliz Y enamorado de esa picardía que tienes Cuando me miras y me dices que me quieres Si estás conmigo, para mí no hay más mujeres Si estás conmigo, mi felicidad es completa Y enamorado de los pies a la cabeza Cuando me dices te amo, cuando desnudas tu cuerpo Cuando llegas a mi cama y sin pronunciar palabras Te haces dueña de mi vida, de mi tiempo y de mis ganas Que Dios bendiga cada madrugada Que amaneces a mi lado Contigo soy el hombre más feliz Me tienes enamorado Y enamorado de esa picardía que tienes Cuando me miras y me dices que me quieres Si estás conmigo, para mí no hay más mujeres Si estás conmigo, mi felicidad es eterna